Inicia jangueo Yusef, Sasha, Víctor Bienvenidos a jangueo Un espacio de Tribuna Music Por allá Sasha Bienvenidos a Sasha Hola, hola, buenas a todos Gracias en serio otra vez por estar con nosotros Gracias a los patrocinadores Hasta pronto que ahorita nos mandan Pronto Y no, muchas gracias Espero que se vayan a traer algo de comer Y compartan con nosotros Así es, así es mi gente Muy buenas Espero que la estén pasando increíblemente bien Apenas arrancando a una entrevista más Y pues obviamente invitarles nuestras redes sociales En Instagram, Facebook y TikTok Como jangueo.cr Y muy importante Tribuna Music en YouTube Y activa la campanita y suscribirse Para poder estar pendiente De todos nuestros episodios Y de todos nuestros invitados Y obviamente arrancando Nada más y nada menos Que tenemos a... Carola y Selectric Carola y Selectric Todo el mundo se me aprendió el nombre Sí, sí, exacto No, yo soy súper feliz Porque es la primera chica En el programa Así es Exacto Muchas gracias Gracias Sí, ya no me siento tan sola Ahora les va a llorar Por favor No, no, por ahí escuché una frase De pum pum pahua De pum pum pahua Y también, ¿verdad? Claro Me pueden... Perdón, ya, ya Es que le saqué el caballo Y dijo ¿Quiere, quiere, Quilisa? Ah, ese es el himno mío Y eran las melocotonas Ok Bueno, buenas noches Un gusto estar acá con todos ustedes Yo soy Carola y Selectric Para los que no me conocen Soy DJ Presentadora de televisión Hago de todo un poco Me pueden seguir en redes sociales Como carolaiselectric Carol.i Más fácil es que Madre, lo puse complicado Sí Un toquecillo Pero me rehúso a cambiarlo ¿Y por qué todo el nombre? Porque quería que fuera diferente Quería que la gente se acordara por... Carola, hay muchísimas, Carol Entonces, Carol I Selectric Ajá, yo carol.i Guioncito abajo Selectric Así me encuentran Dreadas sociales Facebook, Instagram Ahora uso TikTok Y TikTok, ¿está bailando? Que me super rehusaba No, ay, no me rehúso a bailar No me da la gana de bailar Hay que ser uno, hay que ser uno Por allá se puede tirar un TikTok Es parte de la ruleta Por allá puede salir en TikTok Sí, sí Un puro jangueo Un puro jangueo Exacto Carol.i, cuéntenos ¿De dónde es Carol? ¿De dónde viene Carol? Por allá he escuchado varias cositas Ya de Carol.i ¿De dónde sos? En serio Contanos, contanos un poco Para que la gente conozca un poco De lo que es Carol.i Y cómo se ha metido Poco a poco A este mundo ¿Verdad? De DJ Entonces, ¿de dónde sos Carol?i A ver Ay, si supieran Yo soy de un pueblito Súper lejos Imagínense Súper lindo Divino El más lindo de todos Se llama Zabalito de Cotobrus Uy, bien Zona Sur Representa Somos vecinas Yo soy de Ciudad de Neily ¿Cómo? Neily en la casa Papi Aquí estamos Papi, el sur dominando El sur dominando El sur dominando Ciudad de Neily Pero si les iba a lloverles Por favor Porque es que las mujeres del sur Son sureñas Sureñas Es que es una hermosa sureña Oiga, yo se lo digo Sabe lo que yo estoy hablando Yo se lo digo Las willas del sur Ay, huevón Es un amarre Hijo Mago Y esta canción Es cualquier vara Mi gente Si ustedes vieran La cara que puso Todos los staff Cuando se dijo sureñas No saben, no saben Sureñas Vea Definitivamente Pum pum pavo ahí Yo lo que se iba a Neily Es como abajo Yo soy un calorón Y yo soy como de la montañita Que es arriba Que es otra frontera con Panamá Por allá con Río Sereno Pero sí, soy de allá Viví Viví cuando nací Cuando nací Nací aquí en Chepe Me fui a vivir Cinco años a Estados Unidos Viví en Tulsa, Oklahoma Y de ahí Ya nos vinimos para Zabalito Y de Zabalito Me vine para Heredia En el 2007 Y me quedé en Heredia Desde el 2007 Desde el 2007 Vivo en Heredia Hasta la fecha Creo que es el lugar Donde más he vivido En realidad Entonces sí Ahora vivo en Heredia ¿Por qué te viniste? Porque Ahí vea A ver si le pasó La de nosotros Ok, yo les voy a explicar Qué bueno que todo el mundo Vea la historia Porque ahora La vara de DJ De DJ Mujer Se puso de moda La vara se puso de moda Y aquí está caro Por lo mismo Representando Claro Pero yo quería ser DJ Ustedes se acuerdan Digamos En el cole Cuando llegaban A las universidades Y esas varas A ver ¿Qué quiere ser usted? Yo decía Yo quiero poner música Siempre Pero siempre Imagínense que Desde que yo era carajilla Dije En el pueblo No llegaban Como los artefactos Tuanis Que grabadoras Que eso Allá siempre estamos quedaditos Siempre estamos quedaditos Mi tata se iba a bretear A Estados Unidos Porque allá la vara Es muy difícil En los pueblos Entonces se iba a Estados Entonces yo fui la primera En tener una grabadora Fui la primera Y mi tata Siempre en mi familia Han sido músicos Un tío tocaba la guitarra Bueno El papá de Mario T.S.K Ese más es primo hermano mío Mario Tezca Saludos para Tezca El tata Él era DJ Y en los años Bueno Imagínate Mi tata Tenía tocadiscos Bueno Han sido Artistas En la familia Mis tías cantaban Entonces siempre estuve Rodeada de música Entonces mi tata Siempre era un fiebre Con la vara No era por bailar Si no era por No, no A mí la vara De la bailada Yo bailo Si eres borracha Pero no es Borracha Salen los pasos Prohibidos Para todos lados Imagínense que Yo tenía la grabadorcilla Y en la escuela Las carajillas Les cuadraba Hacer coreografías Y esas varas Entonces yo era La que les ponía el CD Más para los partidos políticos Claro Yo era la que llevaba la música Y las chiquillas bailaban Y todo En los eventos Ay Mi mamá De una religión Súper estrictamente Entonces No se habla de religiones ¿Verdad? Pero bueno Es una religión Muy estricta Que todo es malo Entonces A mí no me dejaban Ir a los bailes Y esas varas Entonces Como yo tenía grabadora Primero empecé con cassettes Ya después tenía CDs Fui la primera En tener quemador En la zona sur Ajá Mi tata trajo una compu Entonces siempre estaba Al día yo con la vara ¿De acuerdo? Perdón La primera vez que hiciste Así como alguna fiesta Claro Claro No, pero eso Eso es Se me está llamando muy a ver Es que la vara está Es que es el boom del sur Eso es un boom Allá eso es un boom Cuando vos tenés algo Que no mucho más es Es la sensación del bloque Porque son pueblos pequeños Usted es la sensación Y no hay más nada ¿Verdad? Pero digamos A lo que estás comentando Bueno El sueño tuyo fue O sea Por la familia Que había músicos Y a raíz de eso Vos empezaste a seguir ese sueño Claro Yo fui así Digamos Para ponerlo en orden Porque es que yo Voy y toda A mí me cuadraba la música Desde siempre Desde carajilla De hecho Hoy hablando con él Hoy es el día del reggae Exacto Feliz día del reggae Hablando con él Mi tata Cuando yo estaba muy chiquitilla Cinco años A mí me gustaba Que él me dejara poner Los acetatos En el tocadisco Y casualmente Por cosas de la vida A mi tata le cuadraba El reggae Entonces tenía Me acuerdo que los primeros Que escuché Fue UB40 Bob Marley Y Peter Tosh Y fueron los que a mí Me cuadraron A mi hermana ¿El favorito de los tres? Peter Tosh Peter Tosh Era mi favorito Y en acetato Ajá Entonces yo iba y lo ponía Y me encantaba Entonces yo siempre decía A mi papá Póngame eso Desde carajilla Entonces cuando ya Nos fuimos Eso fue en Estados Cuando ya nos vinimos Al pueblo y eso Y mi tata se iba Entonces yo le pedía Era música No papi Tráigame música Música Lo que yo quiero Entonces me trajo Una grabadorcilla Me traía CD Me trajo compu Ajá Él siempre Porque a mí me gustaba Entonces claro Yo llevaba a la escuela A la grabadorcilla Y las chiquillas No se me olvidaban Bailaban coreografías De Selena A todos De Selena El chico del apartamento 5 Y yo Devuélvala Póngala otra vez Porque no se sabían los pasos Usted con todos los discos De Selena Todos Los tenía Todos Por favor Entonces así Empecé yo a poner música Para que esas pendejas Bailaran Ella después Como mi mamá Era una religión Súper estricta A mí no me dejaban Ir a los bailes Y esas vueltas Entonces con los de la religión Yo organizaba las fiestas Yo les decía No Con toda la música Donde la hermana tal La mala influencia Donde Ah siempre Bien Vamos a ir Donde la hermana tal Y yo llevo los discos Y todo Y claro Tras de eso Yo vivía Al lado La pura frontera Con Panamá Es que no la tenía Entonces Si es que Sabalito Sabalito pasa En la pura frontera Claro Entonces yo tenía Todos los discos Del Dacru Uuuu Que bien Que sábado Y era cuando yo ponía Eso en la fiesta Las hermanas Me apagaban La grabadora De una vez Exacto Porque el Rook Y toda esta gente En ese momento Como estamos frontera Con Panamá Para nosotros Que somos de esa zona El reggae panameño Es boom Claro Y de hecho El chombo Antes de llegar Toda esta música Chepe pasaba por nosotros Primero Se volvía loco Y lo que pasa Es que allá No entran Las emisoras ticas Hasta ahora Si acaso Entra una Y muchas de aquí De San José No llegan allá Claro Antes uno allá Escuchaba Stereoplanet Y toda esa vara Y eso era Claro Y eso era Puro para mí Es un trompetito Trompetito Exacto Es un trompetito Que no se cae Pior que yo Entonces Así empecé Yo a hacer fiestas ¿Verdad? Entonces yo decía Ah mami Me cuadra Me cuadra Poner a la gente a bailar A mí no me importaba bailar Pero yo era la que Pum Les pasaba un género Pum Les pasaba el otro Y la gente bailaba Pero siempre me gustó Fue el reggae Entonces ya por ahí Como del 2003 Tenía yo 15 años Este Sale en el periódico Instituto Jiménez Clases de DJ Ay 2003 2003 Ajá Entonces le digo a mi mamá Mami Yo necesito ir a esas clases Porque yo decía Que yo quería ser DJ Locutora Ya después Siempre Cuando eso no existía Yo ni sabía Que se llamaba DJ La vara de poner música Yo solo quería Poner música Exacto Entonces ya en Panamá En las emisoras El DJ y tal Póngame la música Tírenme la plena Y yo Ah esa vara es DJ Ajá Yo quiero ser esa vara Eso es lo que yo quiero ser Entonces así fue Que yo empecé con la vara En el 2003 Del pueblo Otra copa Salía a las 4 de la mañana Desde mi casa Y mi mamá Me dio pelota En el Instituto Jiménez Y me matriculé El profesor era DJ Boo Que ese mae Todavía por ahí anda Salud Y venías A casa en Osera Y te volvías Te volvías 4 de la mañana Ocho horas en bus 4 y media Pasaba como por la casa Salía a esa No había ni 27 Venía por qué Por pecer Esa vara pasaba Por todo Costa Rica Cerro de la muerte Claro Eso es larguísimo Es larguísimo Y cuando eso Y no había harina Nada Mi mamá Me alistaba El almuercito Y todo Y vieras John Chepe Perdidísima Claro Y uno Es de allá Uno llega a Chepe Y no mae Eso a un toque O sea Porque usted allá Le da la vuelta Y ya ha conocido todo En cambio usted Que se queda Eso a un toque ¿Dónde estoy? Y ya me perdí Y hasta le cuesta Respirar de la contaminación Mae O sea Es una vara Que ni las estrellas Ve uno El agua Claro Exacto Yo llevaba mi fresquito Mi mami me hacía fresquito Y le echaba la botellita Es más Le voy a decir algo El mejor agua Que yo he probado Está allá en Zambito Qué buena agua Lo que usted prueba en Zambito Se enamora Papá Ustedes se hizo mal pensado Yo sé Ahora tú es agua Sabor Sabor Entonces la vara Es que Mi mamá me dio pelota De pagarme las clases Uy se me va a caer el fresco Vean ya voy a hacer un desmadre Vieras Por dicha nunca me ha caído En la máquina ¿Y cuántos días venías? ¿Tenés el mismo día? Uno Uno a la semana era Entonces yo me montaba Cuatro y media Madre Llegaba Chepe Como a las nueve y media Y por dicha Del bus En el Instituto Jiménez Era muy cerca Entonces yo me iba caminando Y preguntando Las clases eran como A la mediodía Era como una hora Si no me equivoco Ya ni me acuerdo Era como una hora Y entonces yo agarraba El último bus Que salía a las cuatro De la tarde a la terminal Y llegaba a mi chante Como a las diez y media De la noche Era más el viaje Que lo que ya estabas en clases Claro Eso es amor Por querer hacerlo Claro ¿Cómo te fue en esas clases? Ustedes no se imaginan La emoción mía De llegar Verdad Al Instituto Jiménez A clases De lo que yo quería Que era Y ves a Hugo ahí Tocando Y te dices Cuando eso Imagínense Que era una Tenía una Newmark Y una D en un 6000 Cuando eso no existía Ni controladores Claro Esos son los tiempos míos Los disquitos Los quemadores Las galetas Y los disquitos Y por ahí tal vez ¿Cómo es? Compartamos una historia En común Ah No era así Si usted tiene un sí Que yo no tengo Lo cambiamos Pero pásenme el sí Oiga Qué pecado ¿Qué edad tenías? Es como Ahí tenía 15 años 15 años Y te venía sola Con 15 años Sí Mi mamá siempre Ay Mi mamá Como uno de pueblo Uno cree que todo Costa Rica Es como el pueblo Es exacto Claro Y uno se pierde En el pueblo Usted deja el carro afuera Con las llaves Con las ventanas abajo Y no pasa nada La puerta abierta Entonces mi mamá Vaya Vaya Allá son las 3 de la mañana Usted anda afuera Cagaba Mi mamá nunca había venido A Chepe Entonces para ella Era una tranquilidad Pero bueno Ella me dejaba Y yo siempre he sido mordida De preguntar Y bueno Como a lugar Yo llegaba Cuando yo llegué A esas clases Ay madre La única mujer Y yo Ay madre La única mujer Pero ahí no importa Las miradas Entradas a Karen ¿Era un grupo grande O pequeño? No Éramos como unos 15 Por allá No sabía Pero una vez me topé A DJ Fofo Y a DJ Ruff Que ellos fueron A esas clases también Ajá Oiga mamá Vamos Ahí estuvieron Ahí está Y la vara fue Que ya después Yo estaba súper emocionada Pero en realidad A mi mamá Le generaba un gasto grande Porque los pasajes En ese entonces Eran como 4 rojos Dile Esa salidita De mi estudiar Ahí era como 15 rojos A la semana Del día Más pagar la vara ¿Verdad? El mes Entonces ya mi mamá 15 mil al día Claro Y mi papá falleció Entonces El pilar Verdad Que mi papá Hacía para estados Y eso Era mi papá Entonces ya Mi mamá Y no Dino ¿Verdad? Entonces cuando yo cumplo Este Saco el coli Cuando cumplo Iba a cumplir 18 Yo dije Aquí voy jalando Para Chepe Y tras de eso Como yo lo que quería estudiar Cuando llegaban a la clase Y preguntaban ¿Y usted qué quiere estudiar? Yo quiero ser DJ y locutora No, pero ¿Qué carrera quiere estudiar? Ah, que DJ y locutora Y se me quedan como Más jamás Pero bueno Saqué el cole Entonces yo dije Voy para Chepe A ser DJ Y de verdad Me vine para acá Más en una bolsa Eché En una bolsa negra De azul Eché toda la ropa Es el toque Yo lo juro que me vine Con 12 rojos a Chepe No se me olvidó Porque esa era la cifra Que tenía Bueno, más Y me vine para acá Y cuando ya yo vi Que la vara No era tan Ayúdale a Víctor Mientras Sigue, sigue, sigue Cuando Cuando yo veo Que la vara Antes de todo esto Antes de todo esto ¿Cuántas veces Viniste así Solo por un día? Como dos meses Estuve en esa vara Ok, por semana Y aprendí A ellos se le enseñan A sacar los beats A contar Porque yo no tenía Ni idea Que la música Tiene su vara Claro Y uno siendo Digamos De estos lugares Que dice Un pueblito Si el conocimiento Allá es poco Uno viene mordidísimo A agarrar Todo lo que pueda Claro Y el sueño Realidad Me lo hizo Siempre me gustó Fue el reggae Pero allá yo solo Escuchaba reggae Panameño Y roots Sé mucho de roots De hecho sé más de roots Que de danza Me encanta Entonces a Bo Bo Le hizo mucha gracia Que me gustara el reggae Y que fuera mujer Era la única Claro Entonces me dice ¿Usted conoce una radio? Ay, my Yo no Yo la voy a llevar A una radio En San Vito No hay radio ¿Verdad? Jamás Bueno, ahora sí En Mabuz Una vara sí Pero es católico Una vara sí Exacto Entonces Llega En Ciudad Neili Y si había más En Zabalito Ah, sí Pero en Zabalito Era abajo Totalmente diferente De mi pueblo Ah, my La vara es que Llega y me dice Uh, que vamos a ir a Que me va a llevar A la radio Y me lleva a Exa Y me dice La va a llevar A conocer a alguien Y en eso llego Y abro la puerta Y veo un negro Inyectado Y yo Eso fue como Verdad Dios, my Yo me le quedaba Así viendo Ese, my Y llega y se vuelve Nada más Cole Y hace ¿Usted es la que Quiere ser DJ? Ma ¿Usted es la que Quiere ser DJ? Ma Vea, ma Le voy a hablar Al chile Usted no puede Estar jugando En esa prisa Un saludo Para el boss DJ Cole Saludo para Cole Cole Fue el primer DJ De reggae Que yo vi En mi vida Desde esa primera vez Ajá Entonces yo vi eso Y yo dije Te cautivó Claro Entonces fue donde Donde Así me empecé a meter Ya me vine a los 18 Para acá Ya yo conocí a Cole Y yo con Cole Anduve mucho Para arriba y para abajo Ahí aprendiendo Porque el Mae Ajá El Mae también dijo Como una güila Que le cuadra el reggae Y a mí de verdad Me gustaba ¿En eso cuántos años tenías? En eso ya tenía 18 Cuando yo vení Conocí a Conocí a Conocí a Conocí a Conocí a Conocí a En ese entonces Solo había Hi-Fi Y yo me acuerdo Que me había Hi-Fi Hi-Fi Y me hice Amiga A DJ A DJ A DJ A DJ A Con lo conocí A donde había conocido yo A Con No me acuerdo Y A Con Es muy rasta Y yo tenía Mi galeta de CDs Digamos Yo tenía una galetota Porque antes Cual ya de Maya Ni Con Yo toda la vida Tuve mis CDs Y fue la primera En tener quemador De las primeras Entonces Y muchos compitas Con los que yo cambiaba Y era de Roots Entonces empecé Y me hice Súper amiga de A Con Y empecé a andar Con A Con Para arriba y para abajo La primera vez Que yo puse música En mi vida Fue en Tu Cosplays Como en el 2008 Estaba Yo era la que Yo jalaba Estaba la galeta ¿Quién la hizo debutar? ¿Quién la hizo debutar? A Con A Con A Con Un saludo para El A Con El A Con No pude seguir andando Para arriba y para abajo Porque enredé todo Se me enredó todo Empecé Es que no quiero nombrar A ese carepicha Nómbrenlo Nómbrenlo Carepicha número uno Que no lo va a dar publicidad Por carepicha Para todo el mundo Sabe quién es el carepicha Era del mismo crew De DJ Cole Entonces no podíamos Ser los dos Del mismo crew Oiga No, no, no Está ahí ¿Qué es? No podíamos ser Los dos del mismo crew Así de fácil Entonces Es que vea Ando una historia Bueno ya compartiste Con la parte De Zabalito Y ahora bueno Decís la parte De San José ¿Cómo empezó? De Platinum Y mencionar Regan Pero ahí nos saltamos Una etapa Yo creo No, no, no Estamos bien Porque en ese momento 2008 Yo era Regan ¿Al Chile? Sí Yo era Regan ¿Cómo? ¿Usted andaba con Zion? ¿Con todos? Yo era de la primera Segunda generación Estaba Dixon Ajá Dixon De hecho sí Yo subí varias fotos De esos años Hoy precisamente Por el día del reggae Y no O sea Por eso me llama Mucho la atención Y es tu Anis Ver cómo digamos Las historias Claro Yo subí ahí De hecho En ese momento Estaba el programa En el aire Que era Regan Y crew Y estaba Andrew y yo Andrew Yo Andrew Lo fui a recoger Un millón de veces Porque quedaba ahí Y íbamos De ahí Para el pueblo Para Ebony Un montón de veces Lo fui a recoger Más de una vez Nos topamos Y tirate el show Porque en ese momento Eran ciudades de Libertad En Dezampa Ajá A ver yo no andaba Por esos rujos Y ahí fue donde conocí A DJ De Caripicha No le vamos a decir el nombre Lo siento Pero bueno La vara fue que cuando Yo me vine ya A disquear A bretear Me tocó bretear Obviamente no de DJ Porque la vara No era tan fácil Como yo creía Entonces me hice Fue a bartender Una pregunta ¿Cómo fue Todo ese proceso Y usted Única mujer Con puros hombres? Más es que Desde Carajilla Desde Carajilla Siempre he andado Con Más Digamos Porque es que Yo cuando nací Mi papá Este no tenía un hijo Entonces me crió Como un Más Digamos A mí me llevaba Andar en moto Yo jugaba bola Con los Carajillos Más me enseñó A escupir como un Más Me enseñó A pegar bichas Como un Más Sí claro Entonces yo siempre Para que se devenera Ajá Mi tata siempre me anduvo A mí entre todos los Carajillos Y de hecho mi mamá Ay mi chiquito Qué pereza De hecho todo el mundo Creía que A mí me iban a gustar Las mujeres Ni siquiera me iban a gustar Los hombres Porque siempre he sido así Como rodilla y la vara Pero es porque Me crié siempre con Más Y más uno ya En los pueblos Ah sí Entonces llegar aquí Y rodearme con Más Más rapidito Es un compa más Exacto Un compa más Pero igual O sea usted se sintió cómoda Siempre Nunca fue como Incómodo Todo bien No Sí Súper bien Sí sí Súper bien Porque se pone Es que sí Es más de compas O de amigas De compas Más Claro Sí me pasa Lo mismo Exactamente lo mismo Bueno retomando la historia ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tal vez las mujeres Son tal vez Este Están más acostumbradas A ser más cute Más delicaditas Más Y yo no soy así Entonces a veces Soy muy grosera Sin querer Yo madre ¿Cómo se me hace? Terrible Cámbies esa picha Entonces 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 Y ahí sí Me llevo más Con los madres La verdad Pero tengo un montón De compitas A mí en Súper Tuanes Y con las mujeres Me llevo Yo les digo a ellos Es como medio Vaya cámbese Así también Pero es Tuanes Yo prefiero Sí sí Entonces bueno La verdad fue que Cole Yo andaba por ahí Varias veces con Cole Y como el otro Era del mismo crew Entonces No podíamos ser los dos Entonces yo me hice la madre Y andaba Era con Acom Para arriba y para abajo Pero madre Llegó un momento En que Madre Y ya yo no andaba Para arriba y para abajo Porque no tenía Ni mi máquina Ni nada Y tenía que bretear Me breteé Bartender Muchos años ¿Dónde breteaste? Uy Vea breteé Mi primer trabajo Así cuando yo llegué A Heredia Madre Que de verdad Llegué donde una compa Y me dice Yo la puedo tener aquí Un par de días Madre Ella vivía en Resi Pero si se dan cuenta Me van a matar Entonces Yo tranquila Tranquila Que yo veo que hago La perdían Heredia Desde que llegué El primer día Yo me acuerdo Y me fui ahí Caminando como por el centro Y en Caramba En Fofo Que hay un barcito Chiquitico En Esquenero Dice Caramba Decía Se necesitan saloneras Claro Claro Entonces yo Yo digo Aquí es Y uno es mandadísimo Claro Uno es masadísimo De hecho que cuando uno viene De allá para acá No sé si es vara mía Pero uno siempre dice Me voy a bretear un bar O una tienda Ahí voy Claro Y yo siempre sigo pulseadora Y breteadora Y entonces llego yo Y pregunto por el dueño Y me sale Don Ronald El bigotudo Y me dice Bueno sí Le digo Es que estoy interesada En el trabajo Y me ve muy joven ¿Verdad? Me dice Pero usted tiene experiencia Le digo vea Yo no tengo experiencia De nada Pero usted me dice Que hay que hacer Y yo aprendo Y llegue y me dice Segura Y yo me dice Lo que necesite Y yo lo que usted ocupe Y me dice ¿Tienes camiseta negra? Y le digo Sí claro Y un jean Y yo sí Me dice Véngase ahora A las 8 de la noche ¿Y usted tenía así? Sí Claro Porque a veces A cualquier lado Porque a veces le decían A uno Tiene tal Y uno sí Ni tenía nada Ah no, no, no Dios guarde Vaya a buscar Tiene que comprar ¿Verdad? Y mae A las 8 de la noche Llegué Y el roquillo Me puso A recoger platos Y mae Recogía platos Y la vara fue que Este De uno mordido El maesillo Le hacía gracia Al otro día Me dice Le tengo otra misión Le digo Claro Me dice La ocupo A las 5 y media De la mañana Aquí afuera Del bar Repartiendo volantes Y mae Me dio ese cerro Y a todos 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 Tome 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 Volanteado Y 100 al basurero Yo también Lo hice Yo también Yo hice Saber Yo hice Saber Yo también Lo hice 10 robos Y el maestra De eso vive Cerquísima Y el hermano Vive arriba En el chante De arriba Entonces me tenían Y claro Rapidito Yo hice la vara Y entonces me dijo Venga a la noche Otra vez Para no abrirlos Con el cuento Empecé a bretear Ahí en caramba Y entonces mae Uno sin harina Pero lo bueno Perdón Eso te iba a preguntar ¿Usted ahorró Para venirse? Como 12 mil pesos Fue como lo que me vine Y mi compa Me dio ahí chante Entonces yo lo que hice Fue eso El primer día Tenía brete Porque yo me acuerdo Que llegué a heredir Como a las 3 Entonces mae Yo no podía comprar comida Pero Yo llegaba ahí Unos saloneros Comen pellizca El que diga Que no es mentira Cierto De puro Muy puro Ahí Entonces Ahí mismo Vivía por la Universidad Nacional Ahí hay muchos Chantecillos Muchos cuartillos Desde Alquila y La Vara Entonces Al día siguiente Me dice Mi compa Mae Ya sabe Que usted tiene Que jadar Y yo tranquila Entonces como yo Entraba a caramba A las 4 de la tarde Al otro día Entonces me fui Desde tempranito A buscar chante Y no se me olvida Había una señora Nicaragüense Que tenía una casa Que usted vio Y decía Se alquila cuarto En 15 mil Imagínense Sí claro Y yo Mae 12 mil Y pagué 4 rojos Mae tenía como 8 rojos Y entonces llego yo Y le toco la puerta A la señora Y mae yo soy buena Hablando En la blada Sí sí Tiene que tener a hablar Uro tiene que tener a hablar Eso lo sacó A los compas Ah Entre hombres ¿No entiendes? Mieres los más Cuando me echan el cuento Y yo que pecaíto Sí Ay mi amorcito Es que usted venía Y yo iba Entonces la verdad Es que le digo A la señora Le digo Vea señora Yo realmente necesito Donde dormir Donde vivir Yo ahorita no tengo plata Pero si usted me alquila Ese cuarto En 15 mil Yo a fin de mes Le voy a dar 25 mil Y entonces se me queda Y me dice Pero es que yo los ocupo Ya Y me dice ¿Usted tiene cédula? Le digo Sí sí Recién me la habían dado La cédula Recién Le digo Yo sí 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 Tengo cédula Me dice Entonces hágame un favor Va y empeñe ese tele Yo como Me dice Si usted va A empeñar ese tele Y le vamos a Oiga Yo agarré ese tele Y me lo eché al hombro Desde jardines Dígame dónde ¿Dónde voy? Desde jardines Hasta yo no me acuerdo Cual cueva Yo no sé qué Y empeñé la vara Y le llegué a la roca ¿Cuánto le dieron? 15 rojos 15 rojos Pero yo tenía que Hacerme responsable Y pagar la vara ¿Verdad? Para no abrirlos con el cuento La señora me dijo Que sí Y me dio una colchonetilla Porque yo le dije Que no tenía Y yo tenía colchoneta De dónde dormir Libreta Imagínese Al segundo Claro Ya uno está realizadísimo Claro Aquí voy Voy jalando Y mi compa ¿Cómo? Y me acuerdo Que con lo que me quedó Me compré Por eso no me gustan mucho Las galletas chiquitas Me compré Una promo De tres de esas Que vienen así Con el papel amarillo Promo De tres paquetes De galletas chiquitas Encima Entonces ese era Mi desayuno Y mi almuerzo Y ya Cenaba Decentemente Cuando llegaba al bar Claro Esa historia Es como la mía Sí Muy parecida A la mía también A mí no me gusta El pollo Por lo mismo Porque en serio Solo comía pollo Y yo Es que una copa Pollo no me gusta Por lo mismo Sí O sea Yo desayunaba Almorzaba Y cenaba Como A mí me pasó Yo agarraba un cantonés Y lo partía Como en seis Y me rendía Como tres días Es que duro Yo es que la salvada Llegaba a comer Hasta camaroncitos Caramba ¿Sabes? Y lo bueno Es que A veces Como yo hablo Ahí Me hablo inglés Porque vi en estados Entonces Llegaban gringuillos Y así Con una propina Entonces De ahí mismo Me salió Atendí una vez Al administrador De Oblique Yo no sé Si ustedes se acuerdan De Oblique Que era un bar Allá en Heredia Que era el mismo dueño Era Oblique Boombox Estaba Speed Bueno Era un montón de bares Y ese mismo Me ofreció brete Porque me vio así Mordida y la vara Y de ahí Ya empecé a ganar mejor Ya me alquilé apartamento Y de ahí resulté En un chante Que se llamaba Outback Ahí ya empecé A hacer harina Ahí ya Sí Ya oficialmente Porque esa vara era Atendí al manager De ahí En Oblique Y el madre me dijo Me la llevo Y a Chile Yo trabajaba ahí De 5 de la tarde A 9 de la noche Y el 10% O sea Ganaba un poco de harina Entonces De ahí fui Y ya uno empezaba a ver Claro Ya uno empezaba a ver Y ahí me compré Compu La vara Entonces Ya empezando Ya pensando en armarse Ya ahí empezando Claro Y es que uno viene Con esa vara Que me voy armando La parte triste De toda la historia Me había juntado Con el carepicha ese Pero Lo bueno Lo bueno fue que Ahí fue donde yo Empecé a conocer De danza Ya conocer No panameño Sino danza El jamaitín Más a fondo Y más Y tenía mucha música Entonces yo Yo quemaba Yo quemaba Y pasaba Viendo a ver Que si es el ma Y siempre estuve En el medio Digamos siempre No podía estar Como DJ Porque tenía que bretear Alguien tenía que bretear En esa casa Y me Ok Ok Exacto O sea ¿Cómo fue que lo conociste? Sí ¿Cómo lo conociste? Sí Exacto ¿Cómo se dio eso? Ajá Porque es que siempre He sido fiestera Entonces El primer chante Que yo vi Me acuerdo que mi hermanilla Ella vivía en Canadá Yo tengo un hermano Un año y medio mayor Y se vino para Heredia Otra vez Y la madre vivía Igual en Resi de la U Y yo aparte Y a la madre le cuadra a Champs Que era un bar Que había en Plaza Heredia Entonces un día Me dijeron Compañenme a la barra libre Las barras libres Es verdad Gracias señor Gracias señor Por las barras libres Las barras libres Es la vida de nosotras Las que hubo Suelten lo que sea Que aquí yo tomo Claro Y me acuerdo Que iba entrando a Champs Y veo una manta Que dice Reggae Night De jueves Viernes y sábado Y un chante Que se llamaba Tucos Y luego a mi hermana La vi por TV Y de una vez Y ahí fue Ahí fue Donde conocía Con yo Y el bar residente Ahí era ese También Ahí fue donde lo conocí Ahí empezó la habana Y ahí conocí a todo el mundo A Cuilo A Cuilo lo conocí Ahí cuando Todos llegaban ahí Ese era el chante Antes era así Donde llegaba uno Casi todos llegaban Claro Entonces yo Ahí siempre había fiesta Entonces yo siempre trataba De que El día que más me gustaba A mí De Tucos Jueves Que me dieran libre Donde yo reteaba Entonces ahí fue Que yo empecé Y siempre estuve Metida en el reggae Digamos Todas las fiestas Pero Sí Ahí fue donde me metí Conocí a esa vara Con ella fue Donde empezaste a conocer Que yo creo Que eso es lo que diferencia Mucho Digamos En ese tiempo Esa La zona de allá De la zona sur Acá digamos Porque yo no escucho Reggae Reggae panameño Y todo Pero uno viene a Chepe Uno venía a Chepe Y escuchaba avanzar Y uno decía Son toque Hay una diferencia Exacto Había una diferencia Uno decía A un toque Y uno se empieza a meter En la vara Porque es algo Que no escuchas Y es un género Muy parecido Entonces A lo que escuchas Y tal vez digamos Yo conocía mucho El reggae panameño Y yo decía Se la copiaron A los panameños Porque tal vez Era el mismo Reading Pero yo se lo escuché A un panameño Y yo decía Estos negros Copiando a los panameños Entonces ya fue Cuando yo después Descubrí Que era por readings Y que aquí Y que allá Y me fui metiendo Y metiendo Y metiendo Y bajaba mi música Y siempre he tenido Mi música Entonces ya fue Cuando descubrí Cómo bajar música Que llegó el internet Eso fue Verdad Lo máximo Y como conocía Tanto a Conge A este Con DJ Papa Que en paz descanse Con DJ Papa Cambiaba CDs Porque yo tenía Root Foundation Y al Má Le cuadraba un montón Entonces Él me daba unos Yo le cambiaba otros Y bueno Siempre he tenido Buenas galetas Hasta el día de hoy Tengo buenas galetas Aquí en San José ¿Dónde fue la primera vez Que tocaste? Tuve un bar de reggae Se llamaba Vibes Ese bar lo tuve Con el Caripicha número 2 Tenemos otro Caripicha En la vara Es parte de la vara Es parte de la historia En realidad son El futuro Caripicha Atrás de hijo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero sí Fue el Caripicha 1 Y ahí entra El Caripicha 2 Que teníamos un bar Bueno Él lo tenía Era un bar así Como Roots Y la vara Y cuando yo entré A la administración Del bar Yo tenía otro Que se llamaba Jam Rock Que era como Echaranga y la vara Perdón ¿Nunca te dio vergüenza? ¿Nunca estabas así Como nerviosa? Ah ¿La primera vez? Ah Yo vomité Y todo La primera vez ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue esa primera vez? El debut de Carola Ya te llamaba Ya te llamabas Ya tenías el nombre Artístico de Carola El nombre artístico Mío me lo puso Zion y Jaren Entre los dos Porque digamos Yo tenía vibes Con ese Mae Y ahí tenía Todos los Habríamos miércoles Viernes y sábado Y yo escuchaba Todos los DJs de reggae Todas las semanas Y era Escuchando DJs bravos Entonces igual Siempre cambiando música Con ellos Y todo Entonces todos me decían Zion me decía ¿Por qué Zion? Yo lo conocía Desde esa época Entonces me decía ¿Qué rastamana? ¿Cuándo se va a tirar? Y yo ¡Mae! ¡Mae! Un día de estos Zion de hecho Me consiguió mi máquina Zion me dio la máquina Y duró sin que yo la hubiera Como un año Y me decía ¡Mae! ¡Caro! ¡Mae! ¡Caro! ¡Manda huevo! Le digo Bueno pongámonos Le digo No, no, no Le digo Yo sí Mae ¿Sabe qué? Ya voy a cumplir 30 Este año cumplí 33 Y a cumplir 30 Le digo No, ¿sabe qué? A los 30 me mando Y mae Hice flyer Hice todo Yo no sabía ni prender la máquina Y mando la Mae Empiezo a hacer expande Que voy a hacer DJ Y entonces le digo A Zion Pero ¿Cómo un hombre? ¿Cómo un hombre? Y yo decía Pero yo quiero algo rasta Como algo de Ay en ay Como Como Y estaba fumándome un purillo Con Simon Y me hace Al suave Y me hace Carol Ay Digo ¿Verdad qué sí? Carol Ay DJ Carol Ay Carol Ay DJ Y en eso quedando vueltas Otro día Con Jering Antes de eso ¿Cómo te presentabas? O sea Los chantes que tocabas Nada más tocabas Yo tocaba Un chante Ah ok Pensé que tocabas ya Yo llevo 3 años de carrera ¿Hace cuánto fue eso? Yo llevo 3 años de carrera O sea Toda la vida estaba Una transición de la barra La música Ajá Y no me tiraba De los 18 años ¿Verdad? Ahí fue cuando conociste Ahí empecé Y conocí el mundo A Karen Epe 1 Ajá Ok Después Karen Epe 2 Teníamos un bar de rey Pero digamos En ese En ese lazo Tenía 18 años Cuando conocí al 1 Ajá Al 1 Y cuánto O sea Pasó todo ese O sea Todo ese tiempo Ese tiempo fuera Ajá Fuera de Y querías Siempre Siempre había querido Siempre ¿Por qué no lo hacías? Porque yo dije Yo me subo Pero con todos los juguetes A una tarima Me subo bien vestida Bien bonita Con buen equipo Porque digo yo Si lo voy a hacer Ya que esperé tanto Lo hago como tengo que hacerlo Entonces crees que lo hiciste En un buen momento Sí, claro Yo pienso que sí Claro Es que estuvo agarrando conocimiento Claro Y la ventaja es que el bar Era de nosotros Entonces yo no ocupaba Que nadie me llamara Y esa primera máquina Que ahorita Bueno, ya era controlador Ajá Era controlador ¿Cuál era? Todavía la que tengo La verdad Una de esas de aquí dos Ay, véase ¿Y la gala de esas? ¿Ustedes la tienes? No Hombre Me robaron un carro Y a los galetas a esto Es que triste Bueno, yo sí tengo las vías Sí Y tengo los discos originales Momento muy triste Momento más triste La entrevista Podemos negociar Podemos negociar Por ahí Entonces sí Buenísimo Entonces ahí ya Cuando entraste a Vibes Ahí fue cuando ya Bueno, con el nombre ¿Verdad? ¿Ya decidiste en debutar? Cuando cumplí 30 Yo dije O lo hago ya O no lo hice Ya O no lo hice Y digo yo No, no Yo tengo que hacerlo Manda huevos Y yo veía a todos los chiquillos Y el bar era de nosotros Yo no ocupaba Ni que alguien me llamara Para tocar Yo misma me ponía en agenda Y se metía ahí Claro, entonces Bueno, con fumándome purillo Con Zion me dice Karolay Y otro día con Jerem Yo en esa vara Que me tiro Y me dice Jerem Pero tiene que ponerse Algo más Más run in mind No dije Algo fresa Y yo decía Selecta No es que Selecta Selectress Karolay Selectress Me dice Y me quejo yo así Y le digo Me gusta Y es pegajoso El nombre Y en eso estaba Raki Una de las diseñadoras De Jerem Y me dice Yo le hago el logo Ahora sí Se vino esto Y así Al otro día La mae Me tenía logo Y digo yo Ahora sí Voy a hacer bulla Y de verdad Y fotos Y cohesión Y yo no sabía Ni prender la máquina Ay mae Digo yo me voy a poner Una fecha 14 de julio Y tiro la vara Y claro Se acercaban los días Y yo no entendía Sacarle el tiempo A las canciones A mí se me había olvidado De la misma negra Para no rirlos Con el cuento El día que yo me subía A esa tarima Estaba vibes Pero que no le cabía Dije mae Yo hice mucha bulla En redes Claro Mucho desorden Demasiado desorden Cuando yo veía esa fila Y que no cabía un alma Y ya todo el mundo Te conocía Ya todo el mundo Te conocía Porque yo era la dueña Del bar Digamos Nadie sabía Que era la dueña Yo decía Que era la administradora Cuando no dejaban Entrar a alguien Yo decía Es el dueño Yo no soy Vale con el dueño Entonces mae Dije En ese momento Que ya yo vi Esa vara Así llena Yo toqué Con Bocha Que fue el que Iba a mi casa A Aeration Selecta Siempre he tenido Un gusto musical Muy similar a él Y nos llevamos Muy tuanes Entonces él era El que iba a mi chante Y me decía Vea Vamos a hacer esto Usted no puede ir A improvisar Vamos a hacer un setcito Escojase unas canciones Unas 20 piecitas Las escucha bien Escuche los coros Y estas son las Que usted va a tocar Claro Ya ellos sabían Donde tocaran Una de esas 20 Pero verdad Y yo era la jefa Los he hecho La ellos Jamás Entonces Yo le dije Vamos a tocar Pero usted Tezca Está aquí Tezca es primo Hermano mío Tezca Yo lo escuchaba A los 9 años Que él quería ser DJ Imagínense Entonces yo he visto Todo a la carrera Ese chamaco Y ese chamaco Es uno de los más Verados Me agarro con el que Diga lo contrario Y no es porque Es primo mío Entonces yo dije Yo cupo A los dos compitan Cupo A Boche aquí Y a Tezca aquí Y no se muevan Yo hasta un Dope de Chenzi Había pagado Porque yo quería Subirme a cachete Como le dije Entonces me acuerdo Que era tanta la gente Que yo llegué Y me subí Era ese montón De celulares Así Claro Yo dije ¿Por qué hice? ¿Por qué acuesto? ¿En qué momento Me metí aquí? No, no, no Ya yo vengo Me fui para el baño Yo tenía un baño privado Entonces me fui Arranche Y yo palía Y yo decía Que picha Madre Esa madre Que se ve en el espejo Usted Yo decía Suado un toque Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Yo me veía en el espejo Y yo decía ¿Qué parió mamá? ¿Qué parió mamá? ¿Qué parió mamá? Voy para afuera Voy para afuera Y al chile Ya llego Y me subo a esa tarima Y ya bajan las luces Y empieza a sonar El Carly's Electrics Por primera vez Yo temblaba Y yo no podía levantar La cabeza Pánico escénico Por dicho Estaban todos mis compas Pánico escénico Todos los que estaban Al frente Eran todos compitas Y yo era muy amiga Como de la gente Que siempre iba al bar Porque uno se hace compa De todos Entonces ya usted sabía Quienes eran Y todo Cuando yo Yo no pude levantar la cabeza Ya Carly Y no suena nada Y me vuelve a ver Bocha Y pum Le da play a la bar Entonces Claro Bochita estaba encima Amigo Acuérdese los volúmenes Casi que yo Casi que toqué con Bocha La verdad Pero no Para todos Ah no, no Sí, pero digamos Si era yo Pero yo tenía mucho miedo Pero yo tenía Ese set más practicado ¿Verdad? Porque claro Eran 20 canciones Entonces En ese momento Ya ma Ya como a la quinta canción Ya Ya yo la seguía pegando Y ya yo medio levantada La jupilla Y veía así Y volvía a bajar Ahí cómo está la gente Ahí cómo está la gente Y todo el mundo Y claro Y tras de eso Fotógrafo y todo Y luz y luz Y bueno Para no abrirlos con el cuento Toqué como Como 45 minutos Fue el set Y todo el mundo Madre que bien Ya yo Me bajé esa tarima A mí me volvió el color Ya ma Y ya Ya Sí ma Ya yo dije Ma Ya me tiré Hijo de putas Ahora sí Ya me tiré Y entonces Ya después digo yo No aquí tengo que ser constante Y a los 15 días Me volví a meter en agenda Me volví a meter En agenda La metieron con DJ Fofo Entonces ya ahí sí Me dice Fofo Ok Y DJ Fofo Que es bravísimo Tras de eso Ah que es más violento Que Fofo Digamos Subirse uno un set Después de Fofo Es una vara Violenta Porque ese ma Es aquí Fofo no se anda por las ramas Ese ma Tira Chumba Y un minuto Las cambia ¿Me entiendes? Entonces digo Fofo Tiene que tratarme el suave Me dice Ok Pero vamos Usted y yo Y ya no tenía nadie Digamos Como a Tesca y Bocha Con los volúmenes Y la vara Obviamente Fofo Me iba a estar ahí Pero ya era más sola Yo digamos Y entonces ya empecé a practicar Casi que el mismo set Sí yo ma Claro Con unas más ahí Que varié Pero para no abrirlos Con el cuento ma Y así empezó la vara Y ya luego El bar se acabó Era un bar muy bueno Y nos dejamos entrar En una chusma Lo balearon El bar se tuvo que cerrar Entonces DJ Daud Un compita mío Que también iba a Vibes Me dice Ma Tenemos que empezar a salir Yo no salía Porque yo era la administradora Y la DJ Entonces yo no podía irme Y mi primer toque Fue con Daud Y nos fuimos a Zámara Ya fue el primer toque Eso fue hace tres años Ajá Hace tres años O sea Entonces debutaste ahí Ajá Y que fuera afuera Solo quería que yo estuviera ahí Nada más Nada más A mí en Vibes Me llamaban como en otros bares Porque decía Uy madre Ahora hay otra Agüila de reggae Que buena noche Y me llamaban Y yo No, no, no En ese tiempo habían salido chicas No 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 De hecho Eso me llama mucho la atención Tres años para acá ¿Verdad? Porque Sí Tres años para acá Para mí A criterio personal Después de Gio Conda Vos Era la segunda mujer Que yo escucho Que o sea Que se suba a una tarima Y dice Que esté Yo toqué con Yo con Dan Eoni Ajá Me dice Pero yo Yo nunca Porque es que antes Era otra vara ¿Verdad? Con esas máquinas Me dice Usted le da play Y yo me acuerdo Yo ando le play En Eoni Así Es brotado Claro Cuando eso estaba Cultura Roots Por ahí tienen que haber fotos De esa vara Sí Cierto Cultura Roots Claro Uno se veía Uno busca Al otro Sí Al otro Uno metido A ver si salía la foto Claro Sí ¿Sabe una posita Que viene pasta pronto Por ahí Linda Suave Un toque Gracias a nuestro patrocinador Que nos mandó Pasarlo por acá Mi gente Suave Vea Suave Tienen que verlo Bien Bien Llegaron ahí Qué bueno Mi gente Ahí está Qué rico Qué bueno Qué bueno esas pastitas Y todo lo que tiene pasta Pronto Gente Para que lo vayan a buscar Pasta pronto Está en Sabana Norte 100 metros norte De rostipollos No yo sí No solo las pastitas Los cocteles Los cocteles Que se los hacen a uno En el momento Claro y bueno Ahora que estamos hablando de eso Me dijo Marco Que es el dueño de pasta pronto Me dice Dígale a Karolai Y a Jaren Que tienen comida gratis Que lleguen cuando quieran Nada más caen Dicen aquí los espero Ya voy para allá Exacto Entonces ahí tiene la invitación Por pasta Pasta pronto No Ya mañana Pronto le escribo Pronto Buenísimo Buenísimo Entonces Bueno retomando un poco Karol Entonces eso era Ebony sí Yo recuerdo Perfectamente Bueno las fotografías Cuando uno las buscaba También ahí Con cultura roots Cuando Ebony 56 Era ahí un piso Y eran discos Disquitos Que bueno No bien No hay que sentarnos a hablar Porque yo hice un montón de anécdotas Que podemos compartir ahí Pero igual Para toda la gente Que nos están viendo Y pues nos estamos súper entretenidos Y tal vez hay muchas cosas Que tal vez no saben Pero lo vamos a aclarar aquí Claro 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 Y ¿En qué íbamos? Bueno que venías Hace tres años Que ya empezaste Ya como DJ Sí La primera salía Ah sí Fui a Samara Con DJ Daud Y después de ahí Este César Barbadoso Y Kevin Barbosa Me llamaron para un evento Y yo decía Ay estos manos Son los de Imperial ¿Cómo? Ay 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 Esa vara ya De verdad Y yo Eso es para mantener La compostura Y siempre negocios Ya sabías Cómo cobrar Y todo eso Y yo tiro la vara Y tiro arriba Ahí una vez Porque yo tenía un bar Ya yo sabía O sea yo sabía Cómo se manejaba ese mundo Aunque yo no era DJ Ya yo sabía Cuánto cobraban todos Porque yo tenía un bar Entonces ya yo sabía Cómo el teje maneja La vara Entonces Me llaman Y yo en ese tiempo No era ni siquiera Conocida Nada Pero me dijo Ya después al tiempo Hablando con Don César Que para mí Yo le digo papi César Porque para mí Es como un papá Ese señor Perdón señor No El caballero Don César Dice Es que yo le veía Potencial a usted Yo le veía potencial Y de verdad Ahí sí fue otro Cuando ya yo Llegué a una tarima Salí a Samara Y ya después me tocó Oír a Tilarán Tilarán de mi corazón A un estadio La segunda vez ya fuera La tercera 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 Y muy hecho Entonces yo decía Si no bailan Les tocó bailar Con lo que yo traigo aquí Después de la primera vez Que tocaste Te han apoyado mucho Claro ¿Qué tal ese primer apoyo? Porque sí Claro Era el primer DJ Ya Claro No le digo que Cuando yo me subí Esa vara estaba llena Y yo volví a ver así Y era ese poco de celulares Así grabando Y como era el bar de nosotros Éramos como Éramos como una familia gigante Entonces todos nos conocíamos Ya Entonces fue Tuanis Porque el primer toque Fue como tocar en casa De hecho fue tocar en casa Sí Entonces de ahí Estaban todos los compas Que ya teníamos El bar ya tenía como tres años Sí, claro De ver siempre Y ya fuera En esta ya tercera vez ¿Qué tal? ¿Cómo te fue ahí? ¿Ya cómo te recibía la gente? ¿Ya por ahí se escuchaba algo Ya de Karolai o nada? Pues sí Porque como en ese momento No habían tantas mujeres Fue como Ah, madre Claro ¿Cómo? Una DJ mujer ¿De dónde salió? Y Ah, bueno Mi tercer No, mi tercer toque Fue con Eh, Jaren También Jaren Fue uno que me le dio Un impulso muy grande A la carrera Porque Jaren Y él es Freciado, ¿verdad? Y me chino Tocaba con nadie Y me dice Mi roca Me dice Vamos a hacer una fecha Usted y yo Y de hecho Cuando Jaren tiró la fecha Hicimos fotos y todo Porque es que él me dice Mi roca Y yo le digo mi roco Cuando Jaren tiró las fotos Y todo Todo el mundo decía ¿Qué le pasa a este madre? ¿Quién es esa huila? Sí, porque todavía no estaba Tan conocida Exacto Con César Te veo no haber sido el tercero Ya se me olvidó el orden Pero Este Pero yo toqué primero con Jaren Toqué con los chiquillos Con Fofo Con Con Tesca Y con Bocha Y luego con Jaren Entonces, claro Jaren me puso, digamos Como en el mapa Porque nosotros éramos muy de vibes Muy de la casa Cuando Jaren publica La Vara Todo el mundo dice ¿Pero cómo? Una huila ¿Quién es esa huila? Ya, entonces Ahí fue como Donde la gente Me empezó a conocer bastante Este Entonces, sí Ya como que se hablaba ¿De quién serás ahí? Sí, exacto Y da curiosidad Porque ya O sea, no es normal Hasta ahora Ver a mujeres DJs ¿Me entiendes? Y otra Vara Yo conozco de música Digamos Conozco de música Eso te iba a preguntar ¿Usted se siente Y puede hablar? Ah, por favor Claro Digamos Yo se le puedo hablar De épocas De cantantes De rhythms O sea, sin ningún miedo Entonces yo no ocupaba A nadie A nadie que me pasara La música Y que me dijera Esto está sonando Esto no Yo sé que está sonando Más de un Maya Y más bien se intimida Como son Que Carol sabe Claro Yo tal vez no sabía Cómo sacarle el cue Y acomodarle Y ponerla Pero yo sabía Qué poner Entonces eso es otra vara Digamos Si usted conoce Su materia A usted La práctica Usted se la aprende ¿Cuál es su música favorita? El Roots Ajá, el viejo Mi cantante favorito Es Burning Spear Pregunta Caro Bueno, ahí Era la tercera Cuarta salida Ahí no estabas No habías ingresado Al canal No, el canal Fue Era como Ah, no Pero ahorita Ahorita hablamos De esa parte Sigamos con esto Pero digamos Ya empezaste ahí Bueno, la gente Te empezó a conocer ¿Verdad? Por el tema Bueno, de vibes Y ya la primera salida Y bueno Las colaboraciones Que tuviste con los otros DJs ¿Cómo te fue Digamos con el tema Ya después Para hacerlo más en lleno Con los mixtapes ¿Ya habías Verte a un mixtape Jamás en la vida? Nunca ¿Después de cuánto? O sea, tú dices El mix lo saqué Yo no me acuerdo La verdad Yo creo que como A los seis meses De carrera Tal vez Fui a grabar Donde Zion Zion me enseñó A mí muchísimo Zion fue el que me enseñó A mí también Tiempos de la música Un montón Porque Zion es productor Y el primer mix Lo hice con Zion Zion me ayudó Un montón De hecho No tengo muchos De hecho Por vaga No por vaga Más que en realidad Pasos son real Tiene que como Cuatro o cinco son Como cuatro Sí, de hecho Ya tengo uno nuevo Que se va a llamar La dama del danza La sí me bautizó Toleo Y es un mix Porque todos los mixes Que yo he hecho Yo siempre dije Porque uno de mis mayores miedos De tirarme como DJ Mae Era las mujeres Claro Ustedes saben que las mujeres Entre nosotros Nos hacemos mierda Digamos Si una está bien guapa Es que estúpida Seguro se operaba Fijo putea Entonces yo decía Ay mae Tiene un chuca Ay mae Ajá Fijo anda con un viejillo O bueno En ese entonces No había OnlyFans Buen patrocinador Típico Entonces mae Entonces ese era como Mi miedo De que llegan las huilas Porque si usted es una huila Y usted es una tarima Y las huilas no la van a querer Y usted es una DJ Y usted va a ir a un chante Que solo van bastes Nadie la va a llevar ¿Me entienden? Se ocupa llenar esa vara Con huilas Entonces mae Yo soy una huila Que yo siempre He sido muy empoderada Entonces mae Yo siempre he tratado Digamos yo a una huila No le juego de vida Más bien la veo como una socia Más bien podemos hacer algún enredo ¿Me entienden? Entonces las huilas Lo que yo dije Yo me voy a tirar Y que se sientan más bien Que hay alguien ahora Sacando jacha Por ustedes Exacto Que así tiene que ser No se vean como competencia Y no como representando Exacto Y yo creo que mae Por eso nos sentimos mae Muy agradecidos De que estés aquí Porque para muchas mujeres Escuchar a Caroline Mae O sea Le llena de inspiración No creas mae Porque es ver a alguien Que está representando Un género En el cual no se veían mujeres Y le digas mae Guau Yo me empodero también ¿Me entiendes? Claro Por supuesto Y muchas se han empoderado Porque ahora digamos Yo llego a un bar mae Y se lo juro Que cada vez veo una DJ nueva Sí De hecho Con Chile mae Y yo mae Qué buena nota Y varias me han dicho mae Caro usted era mi inspiración Y yo mae Qué buena nota Eso te iba a preguntar Cómo te fue O sea Si lo lograste con la chica Sí Vieras que sí mae La verdad que Yo digo que la energía se siente Mae No puede ni fingir Ni comprar Ni vender Ni nada mae Y yo soy muy abierta Con la gente Y yo siento que las chiquillas Se sintieron como apoyadas Entonces ahí fue donde Entran los mixes Yo dije Ok Ahora hay alguien Que entiende las necesidades De las huilas Porque usted va Usted va a un bar Y a veces está un mae Bien arratado Y a los maes aquí Y se fue toda la noche En arratazón Y nosotros Ay mae Qué pena Apuntando con el dedo ¿Me entiende? Yo quiero ir Usted sabe Entonces yo entiendo Esas necesidades Gracias Entonces yo pienso Las mujeres también Gracias Entonces cuando saqué Mis mixes Yo dije Mae voy a sacar mixes Para ustedes Entonces primero saqué El Quindon El Quindon Son todas las canciones Digamos Desde los noventas Hasta la actualidad Todos los readings Que más me gustan Cantados por mujeres Nada más Porque siempre digamos El reading Que la quiebra Es de un mae Casi siempre Entonces yo puse Todas las de mujeres Luego saqué El Ganja Ladies También Ganja Ladies Porque ustedes saben Que por ahí Me gusta la barra También Y luego saqué El Pum Pum Pahua Que ese es como El favorito De las chiquillas El Pum Pum Pahua El Poder del Pum Pum Esa canción Es que qué bueno Esa canción Desde la primera Hasta la última Para estar en la vara Empieza suave Y cuando Si metas en la vara Exacto Entonces las chicas Y se sienten Como que digamos Es diferente Nosotras las mujeres Pensamos diferentes Ustedes no han visto Que a veces Una de uno se levanta Y ustedes Yo no sé ni qué es lo que le pasa Mami ni nosotros Sabemos ¿Entienden? Que este Pum Pum Pahua Tiene 266 mil vistas Ya en SoundCloud O sea Son números grandes Son números grandes Sí, ahí van Y todos los demás Igual Yo veo 172 mil O sea, tiene buenos números O sea, la gente Escucha a Karol Ahí tengo uno Con Herbalis Que Herbalis Que Herbalis Fue una relación complicada A mí me cayó mal La primera vez Me caía mal Herbalis Y después de un puro Nos hicimos Pero compas Eso es lo que une Eso es lo que une Porrón y cuenta nueva Mami Y saqué un mix Con él Y él sacó la parte En Roots Y yo saqué La parte En Dansal Y esos son los que tengo Y ahora estoy haciendo La Dama del Dansal Que eso era lo que voy Este mix Va a ser el volumen 1 La Dama del Dansal Para los maes Este mix viene Arratado Pero arratado Arratado Este mix viene Ajá Violento Mami Pura artista nacional Y artista panameño Porque yo en panameño Me la sé Gracias Porque yo crecí Uh, qué buena Ajá Entonces quiero ser El volumen 1 Para maes Que va a ser La Dama del Dansal Y el volumen 2 Va a ser canciones De nacionales y panameño Pero más como Gracias Pero más como Más Moises Más guayneado Pero el primero Es para los maes Entonces ese ya lo voy a sacar Si no que me puse En la gira de cumple Y me enfiaste Sí, algo Estaba de cumple Estaba de cumple Y este fin de semana Termino la gira Entonces ya arranco Con el mix Ya lo tengo listo Nada más me toca ir a grabar ¿Has tenido alguna experiencia Loca o rara O fea En algún momento? Sí Fea no ¿Qué leí? A veces me dicen Madre, ¿cómo así con los maes? Eso también te voy a preguntar Y yo Porque lagartos sobran En el párcoles ¿Verdad? A mí me acosan Son las mujeres A mí me acosan Son las mujeres Si ustedes creen Que los maes me acosan Vea, se los juro Que a mí nunca Ningún maes En ningún evento A mí me ha faltado el respeto Madre, nunca Nunca Ay, las huilas Madre, las diabas Que en viejillos Una me pegó un beso Así Y usted Madre, en tu realba Estaba tocando con Tesca ¿Verdad? Y esa hoja Era que tu realba Se ponía de cabeza Y yo estoy con mi primo Y en tu realba Y la vara Estaba pero hot Y yo Tesca, me estoy meando Me estoy meando Tras de eso andaba Con un traje Como de la casa de papel Decía Tesca Que había que bajarse Y así todo Y yo llego Y voy y veo la fila ¿Verdad? Y me dicen las del frente Pase, pase Carola Y entre Claro Yo entro una al baño Porque yo estoy deseando Volver a la tarima Y ella me metió al baño Y me estoy quitando La vara Y estoy meando Cuando me abre la puerta Y se mete una huila Una malota Como empoderada Como por veinte La madre Como por veinte También ¿Verdad? Y yo ¿Qué le pasa? Suave, suave Que estoy orinando Y llega y pum Se mete otra Ay, maño Pero ahora ¿Qué es fiesta? Sí, claro Y yo suave ¿Qué estoy mirando? Y Jenny me dice ¿Usted por qué cree Que la dejamos pasar? Carola ¿Por Carola Por rica Peles esas tetas? Me dice Y yo me sostenía así Yo estaba orinando Y en la mía, claro Era como un mamelujo de bebé Que hay que quitárselo Así, ¿verdad? Entonces yo me sostenía así ¿Verdad? Y ya Y se mete la tercera Entonces eran tres huilas Ahí Carola Y una me hacía Carola Entonces ya Ya sí tuve que sacar ¿Verdad? Ya sí tuve que sacar La violencia Entonces ya Yo, hijo de putas Yo, ¿qué es lo que quieren? Entonces Pinchazo, madre Y ya Ya me puse Momos Satánico No, no, no Pero tranquila Yo, quiten, quiten Ábracen de aquí, madre Quiten Y yo debo las patadas Y ya las huilas Tranquila, tranquila Carola Tranquila Solo queríamos verlo Ya me vieron, quite Y ya malísima Llego en mi lado de las manos Y llego donde Tesca Pero maldita, ¿verdad? Sí, sí Y Tesca aquí En un puro speech Y me dice ¿Qué le pasó? Yo, madre Me iban a violar, madre Y me dice Tres, tres, tres Y digo Y tres huilas Y me dice ¿Quiénes? Y ya se las enseño por ella Ah, claro La mala de Turrialba Ya Ese día, madre Chile ya Así me tocó sacar Así la violencia Chicos, no Chicas Chicas Otro día En ¿Cómo se llama? Que hacíamos fiestas Buenísimas Allá en Nicoya Que era como un hotel El Guayacán El Guayacán Ahí en el Guayacán También una vieja necia Cada vez que pasaba ¡Pum! Me agarró a la nalga Pero no era como así Agarró a la nalga Así la madre Y ella se despistaba Y ya la tercera Le agarró la mano Una vez más Y se saca su picha Entonces ya la madre Ya, ya, ya Pero digamos Me he tenido esa así Como que defender duro Ya enjachada Ya como si fuera un madre Digamos Como que un madre Le agarró a la nalga Porque ya Es que locura Sí, madre Ya Entonces Y otra En viejillo Me pegó un beso Me hizo una foto Y esa hora Que se lo acerca uno así ¿Verdad? Y me asustó Y yo Eso es lo que me dio Fue risa Porque jamás Quería que me iban a robar Un beso Y yo Me cagué en risa Y ya me fui Pero las otras Sí se pusieron muy insistentes Ya entonces Pero no Con un madre Nunca me ha pasado nada Ha sido como Que rajao ¿Verdad? Porque o sea En tres años O sea Todo lo que ha sucedido Y todo lo que has pasado O sea Has crecido súper Pero súper rápido Gracias a Dios He tenido la oportunidad También de tocar Internacionalmente Toqué en Guatemala Y tuve una gira en México Y hace poquito ¿Dónde era que andaba? En Nicaragua En Nicaragua Ay, miras Qué buena nota En Nicaragua Que andaba con Barbosa Con Barbosa Claro que Es ese chante Que era como una pirámide Algo así Ahí tocábamos Súper buena nota La gente de Nicaragua ¿Cómo se llama? En Chichinitza Chichinitza Así, claro Digamos Y todo esto Bueno, vos te has manejado O sea, completamente sola O sea, no ha habido alguien Así como por detrás Algún manager O alguien que digamos Que haga tus negociaciones Por debajo Siempre has sido vos sola No, yo siempre he negociado Yo sola Por mí no negocia Absolutamente nadie Madre, nadie Nadie Yo tengo la capacidad De negociar mis baras sola Pero obviamente He aprendido mucho Tengo una compa en Tilarán Se llama Verónica Esa más es Allá Una dura para los negocios Saludos para Verónica Uno aprende Uno aprende de todos De Jaren También ha aprendido mucho ¿Me entienden? Cómo manejar ciertas cosas De todo se ha aprendido De todo se ha aprendido Un poquito A qué hacer A qué no hacer Como todo mundo La he cagado Claro, también Un montón de veces Pero de eso se trata La vida en realidad Es un proceso Y un aprendizaje Disfrutar Disfrutar los momentos Porque al final Es un sueño Y toda la transición Desde cero Hasta ahorita Se ha logrado demasiado Y yo siento que Vamos para más Va muy bien Y yo siento que sí Karolai es muy fuerte En esto Porque tenés un recorrido De estudio Sin saber Qué estabas haciendo Primero fui a la universidad Para graduarme Claro, exacto Y ahora está entrando Con todo Y hoy en día Digamos en tres años Ver lo que ha crecido Karolai Porque hoy en día Karolai Todo el mundo Se escucha por todos lados Karolai Selectress Karolai Selectress O sea, ha marcado algo Karolai cree Que ha marcado Una pauta En lo que es DJ mujer Que es referente Para otras DJ mujeres Claro, claro ¿Qué te diferencia? ¿Qué me diferencia La personalidad? ¿Puede ser? Sí, tal vez ¿Cómo usted se describe? Como persona ¿Cómo te describes? ¿Qué le puedo decir? Madre Tranquila Humilde Relajada Bien relajada En un viaje Es un puro viaje Cuesta mucho Cuesta mucho Que alguien me mal envibre Ya, tiene que decir Que de verdad Madre Como un día de estos No voy a mencionar el nombre Pero lo voy a quemar Un día Andaba tocando por allá En una fiesta Que ni estaba invitada Que atervice Y me pegué la fiesta Y terminé tocando la fiesta Imagínate Y tenía mis cosas ahí Se me perdieron Unos money pull-ups Se me perdió Unas varas ahí Yo iba a tocar otra vez Y los DJs me sacaban así Pecho No querían que yo tocara Porque vieras Ah, se fue a trabar A los hombres Les dolió A muchos hombres Les costó Les costó Les cuesta Creo que hay uno Que hay otro Que les cuesta Vieras Los DJs residentes De los chantes Bueno, este Madre Juan Que han dado Por muchos DJs Por muchos pueblos Todos los bares Tienen un DJ residente Y es un roco Siempre Vieras Cuando yo llegaba A esos chantes Y les decían Madre Ábrale a ella Se me quedan viendo Así Madre Digamos Y hasta se burlaban Madre Ya cuando Porque los madres Creían que era Ay, por carita Cuando ya yo saco Mi galeta Y yo me Me muero Y de suerte Yo no estoy jugando Y yo Toquemos juntos Démosle juntos Entonces Madre Y come La barbe Esa ¿Me entiendes? O sea, nunca se le echaba No se le echaba atrás Yo nunca Yo siempre Cuando llegaban Y me veían así Madre Yo decía Yo no Listo Sigue subestimándome O sea, nunca se dejó intimidar Soy yo y punto Y estoy aquí Eso es lo que digo yo A mí ahora que hay tantas DJs mujeres Mucha gente me dice Madre Debería De hacer un clash Con tal O madre A usted le cae Yo no voy a hablar Nada de nadie Usted no tiene que hablar Ni picha Usted el talento Lo demuestra Madre Cuando usted está ahí Con la gente En la vara Metida en la vara Madre Yo no voy a decir Madre Yo soy mejor Yo soy peor Nada Madre ¿Quiere tocar conmigo? Toquemos ¿Con cuál fue la primera Otra DJ que colaboraste? Casi no tocó Con mujeres DJs Muy poco Pero ¿Con cuál fue la primera Mujer DJ que toqué? No me acuerdo Madre Creo que con Hey Sari Sí, creo Que con Hey Sari En Navarra Imperial ¿Y algún DJ acá en Costa Rica Con el que te gustaría? ¿O has compartido Bueno, casi que con todos Con todos Sí, sí Con un montón ¿Te falta alguno? Sí, con Jeremis Mieras cómo nos piden juntos Es que ahora Ese junto está bien Ese junto está bien Ese junto está bien Ahora ando Es que animando Madre Porque De ahí Debido a la pandemia Nos tocó empezar A hacer like Y hablar ¿Ya? Entonces a mí la gente Muy poca gente Me escucha Solo así como aquí Que van a ver el video Y la vara Me escuchan hablando Y un montón de gente Que va Y no saben Ni qué Ni cómo hablo yo ¿Me entiendes? Entonces fue muy divertido Cuando agarré el micrófono La primera vez Es porque yo empecé A ver Le damos a las abuelas De una vez Yo quiero todos los culos Aquí al ver Porque mandamos nosotras Eso fue hace poco Ajá Eso fue en este chante aquí Sí, nosotros estábamos ahí Sí, que usted dijo Como Usted dijo Esto es mi primera vez Hablando Esto es mi primera vez Así que no me digan Ni pichas Yo venga Todo el mundo Y esa mierda Sonaba feísimo Y yo todavía Ni sabía usar Ustedes que había ido Ustedes que había ido A la casa Y me había explicado Cómo usar el micrófono Y yo ni había entendido bien Y como me mandé La primera vez que toqué Igual, usted se manda Y ahí va agarrando Como la vara Y ya después aprende Como toda la vida Hay que mandarse Hay que mandarse Como todo Es como cuando uno Carajillo camina La primera vez Usted llega y pega Con todo el agua Y se saca golpes Y usted no dijo Ay, no voy a volver a caminar Que me hace mi mamá El resto de la vida Usted se manda Se saca pichazos Pero ahí va Y ahí la lleva Qué rajado Qué bueno Porque sí Imagínense Entonces usted al principio No animaba A solita Mi mamá como tres veces No es que no me vuelto a ver shows Bueno, sí Pero que no se pueden ¿Verdad? Grabar Y a todo esto Yo creo que ya podemos ir entrando Ya cómo llegaste al canal Cómo se da esa historia ¿Verdad? Porque eso fue Igual vine hace poco ¿Verdad? Al canal Bueno, en el canal Ya voy a cumplir dos años Este mes cumplo dos años De hecho Al canal entré justamente Cuando tenía un año de carrera Al canal Fue muy vacilón Porque yo nunca estuve Metida en el proyecto VM Latino Tenía el proyecto De la cepa Y lo iban a sacar adelante Y el presentador era Carlos Lewis Y la vara Este Y los viernes Iba a ser un DJ invitado Entonces llega y me llaman Yo me acuerdo Estoy en el salón de belleza Y llega y me llaman Y me dicen que Si quiero ir de invitada Como acá Al viernes A la tele ¿Cómo? A la tele Claro 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 ¿A qué hora? A las ocho ¿Y qué tengo que hacer? De nada De una Ahí estoy Entonces yo de una vez Le digo a mi enseñadora Hágame un flyer Que voy para VM Latino Y póngale el logo Y lo subo a redes Inmediato Me llaman como a los dos días Claro, qué pena Pero es que vamos a tener Que cancelar la visita Porque Tuvimos ahí Que ya El presentador Ya no puede Bueno, no hay los enredos Que ustedes saben Verdad Que siempre pasan Entonces digo Ah, qué mala nota Y si no En la próxima No importa Buena nota Por invitarme Ahí quedo pendiente Me dice Pero es que vieras Que mi jefe Dice que Vio su perfil Y que Y que usted podría ser La presentadora Ay, madre Que mantenga la compostura ¿Verdad? Porque bueno Donde presente Miedo Y yo Ah, la presentadora ¿Cómo? La presentadora Me dice Sí, la que presente El programa De hecho Están no sé quién El lunes Están los otros los martes Están los otros miércoles Usted estaría todos los días Y usted iría como presentadora No como DJ Ay, hijo de puta ¿Qué le digo a este madre? Y le digo yo Vea, hagamos una vara Le digo Vea, yo no soy presentadora De nada Pero Dígale a su jefe Que hablemos primero Y él me explique Y que nos conozcamos A ver cómo sale la vara Sí, sí, está bien Me dice Está bien Pum, corta A los cinco minutos Me está llamando Que si puede Mañana a las diez Yo madre Estoy un toque enredada Sí, pero Yo creo que sí puedo Claro Yo una vez llegué A ver qué me ponía ¿Verdad? Entonces la vara fue que Al Chile Al otro día Ya yo estaba Me latino A las nueve y cincuenta Mañana Tras de eso Me voy en un hueco Llegando ahí Meto el carro ahí Para una señora Mañana Y me dice Ay, mamita ¿Dónde metió ese carro? Yo, ay, qué Mañana No, no, no ¿Dónde me fui? Y yo, mañana Yo fui para una entrevista Y me dice Ajá, ¿dónde? Digo, aquí en el canal Imagínate Y yo aquí en estas Y, mañana Muerta de risa Y la señora me ayudó Llamó a una gente La esposa del dueño del canal Yuki, vas a ver Ay, Dios mío Entonces llego Ya subo, ¿verdad? Y llegué y dice Usted no era la del carro Y yo sí Ay, yo sí Ay, yo ya somos amigas Ya somos hasta amigas Y entonces ya llegaron Y me presentaron a Paul Eh, saludos pa' Paul Que lo quiero mucho Mieras qué risa Cuece, señor Pero bueno Y la cosa es que yo llegué Y le dije Vea, yo no sé Me dice, es que Yo veo que Y yo no sabía Me dice que había una mujer DJ de reggae Y sería bueno Tener una mujer Que sepa Y bebé Hablando ahí Ahí estás Más o menos ¿Por qué les haces? Ahí te veo Te podemos pulir Y le digo yo Vea Usted me dice ¿Qué hay que hacer? Y yo lo hago Tranquilo Yo aprendo Y entonces llega Y me ponen A un entrenador ¿Verdad? Ay, madre Me dice Bueno, una semana Hacemos la prueba Y me ponen A un entrenador Y que el madre Me mandaba Como un monólogo Ahí me decía Déjalo un minuto Y yo Ay, madre Y mándeme videos Y yo Y mándeme Y no voy a la cámara Y no Ay, yo no Esta picha no es para mí No, no, no Yo ni pedí esta vara No jodas Y entonces Verdad Ya llegó la semana Y voy a hacer Lo que me dio Aprendí Cámara Y entonces Empiezo yo Hola, yo soy Carolina Jiménez Y vengo acá A presentar el programa De reggae Y me dice Mándeme ¿Qué está haciendo? Me dice el dueño ¿Qué está haciendo? Y lo que su maestro Me dijo ¿Qué hiciera? Me dice No, 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 no Me hagamos algo Olvídese De todo lo que Ese madre le dijo Y quiero que sea Usted Y ese choque Y le digo ¿Estás seguro? ¿Seguro, seguro? Sí Y me dice Así Como usted habla Así Claro Natural Lo que sea usted Quédame esa vara Entonces ¿Qué? ¿Qué rastis? Antes solo decía rastis Pero ya Ya estoy dejando De decir malas palabras También Ya no digo tantas Uno como todo Uno tiene que ir aprendiendo Yo no voy a cambiar Su estilo Y su forma de ser Ustedes escuchan Mi entrevista Digamos En los gordos Máe Parezco La piedra del barrio Y una máe Entonces He tratado De cambiar eso Digamos Entonces Ya fue cuando Ya el máe Me dejó ser yo Máe Y yo Ay máe Entonces ya fue Ya yo le dije Máe Tal vez si puede hacerlo Claro El primer día Estábamos Tras de eso Con todos los DJs Los DJs más top ¿Verdad? Y yo Ay la presentadora Y muchos de esos DJs Tal vez No porque les caía mal Pero no querían Como que No se sentían seguros Conmigo Porque ninguno Era presentador Entonces decía Máe ¿Cómo nos van a mandar A la guerra Con esta güila Que tampoco sabe nada? Ya Porque varios Como que hicieron Un comentario De que máe Mejor busquen A otra presentadora Y yo Estaba muy enojada Digo yo Ah no Máe Estos máes Son hijueputas Pero ya después Hablando con ellos Me dicen Máe No Es que es como Poner dos DJs Que no saben nada Juntos en una tarima Me explico Es tele Máe Usted la puede Súper O sea Sí exacto Embarrar Completar Exacto Entonces bueno Para no abrirnos Con el cuento Máe Ahí como todo Igual Me fui soltando Y me fui soltando Y estoy todavía Y así fue Que termina en tele Ingresaste al canal Y ya tienes dos años Ajá Y luego bueno Me dieron otro programa Que Paul quería Como no fue bien En De La Cepa Porque él no le tenía Tal vez mucha fe al reggae Pero la vara Se movió bien bonito Entonces dijo Máe te voy a poner En otro programa Donde Te quiero sacar De tu zona de confort Que no Nada de reggae Pero como usted habla Tanta estupidez Quiero un programa Donde usted hable Que se hable en varas Al chile Me dice Búsquele nombre Es con Alex Y yo misma le puse Hablemos al chile Al programa Hay un programa Antes de La Cepa Que se llama Hablemos al chile Yo misma le puse el nombre Y empezamos a hablar Y claro Era un cagón de risa Porque era Alex Él es gay Y yo Y claro Él me tiraba Y yo le decía Y todo el mundo Se moría de risa Porque al chile Era una tiradera Se la paraban bien Y todo Claro Pero lo que pasa Es que hubo un momento Ya es como muy pachuquillo Digamos el programa En el sentido No pachuquillo Sino es como Bem Latino Es un programa Muy juvenil Entonces es como broma De le tiro una bomba A la cabeza Y le pego La cara en el pastel Y entonces Ya era como yo Ya reventando bombas Con las nalgas Y a la otra hora Iba yo a hablar de reggae Entonces como que No me hacía macho La vara Como que Era una persona aquí Y otra persona allá Entonces la persona aquí A mí no me gustaba tanto ¿Me entiende? No me gustaba tanto Gatear ahí Ir en pijamas Tal vez no era lo mío Ya No era como lo mío Entonces yo le dije Madre la super agradezco Y nos estaba yendo bien Y todo Y de hecho Ese Como al reggae No le dan tanta pelota A los medios Ese momento En que yo entré Hablemos al Chile Fue como cuando la prensa Ya me hicieron un reportaje Y todo Y como que salía A la luz pública Digamos A otro público Que yo no me manejaba Entonces para eso Me ayudó mucho Pero no me sentía Como conforme Con la vara Porque me sentía Como otra persona Entonces renuncié a eso Y me quedé Conte la cepa Que es la vara mía Y ahí sigo Y aquí estoy Muy bien En serio Un montón de procesos En tres años En tres años Claro Aquí nos da Las tres de la mañana Estás cumpliendo Estás cumpliendo tus sueños Sí Sí Ya yo Digamos Ya ahora que ya Tengo un poquillo Más de práctica Mezclando Y así Obviamente Me falta un montón Pero ya yo me siento Digamos Más segura Ya que yo cuando veo Ese montón de gente Y yo ahora Así prendamos Esta vara Y todo el mundo Brincando Y es una sensación Que yo dije Aquí pertenecí Y ahorita digamos Y bueno En la pandemia Porque todo eso Y bueno Casi dos años Estamos ya de pandemia Claro Yo tres años de carrera Y dos de pandemia ¿Cómo te ha tratado La pandemia? Dima de Twanis La verdad Porque Eso fue algo Que de la cepa También a mí Me ayudó un montón Porque cuando Yo no tenía shows Pero mi rostro Está en el tele Todos los días Entonces ya la gente También mucha gente Me conoce Como la de tele Ya hay gente Que ni sabe Que yo soy DJ A veces dicen Ay esa no es la del tele Ya Ah como DJ Ya mucha gente Que me conoce Es como la del tele La del tele Si te asocio Más por el canal Que por como DJ Vieras que más o menos Más por las dos Pero me asocio A otro tipo de gente Como señoras Como señoras Un día se entran a su DJ Y dicen Ay mamita Usted la del tele Esa señora Si yo no saldría en tele Jamás me hubiera conocido No iba a ir a A como encendedor A algún Entiende A sacar falla Jamás Entonces ¿Qué consejo Le daría a usted A todas las mujeres Que vienen siendo DJs O tal vez no solo DJs Que vienen persiguiendo Sus sueños ¿Qué consejo Le darías O qué le dejarías Claro para Motivarlas A que Paciencia Y perseverancia Porque hay mucha gente Que cree Que dice Ay ma Esta güila Empezó un vibes Y claro El bar era DJ De una vez Ya les expliqué De dónde viene el proceso Entonces es una vara De paciencia Que de la noche A la mañana Usted no le va a llegar Las barras a la casa Y de trabajo Y también Si usted Digamos Si usted va a vender Queques Consiga la mejor receta Aprenda a hacer El queque bien rico Porque un queque veo Nadie se lo compra Y me gusta Porque usted Tenía toda la posibilidad Para tocar cuando quería Porque tenía zumbar Pero usted se esperó En el momento Yo creo que ya es hora Y vea cómo le está yendo Súper bien Entonces también Hay que aprender A buscar el momento Paciencia 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 Y también Algo muy importante No se lleven a nadie Entre las patas Porque lo que usted da Lo recibe Con intereses Si usted es de los que anda De los DJs que anda Madre lléeme a mí Pues si esa abuela No Esa abuela no sabe nada Lléeme a mí Yo le lleno mal ahora Madre Nada Si usted va a hacer negocio Sea limpio para los negocios En cualquier ámbito Llámese DJ Cantante Lo que sea Madre No se llega a nadie Entre las patas Nunca No hay necesidad de eso Exacto Exacto Dino bueno Carol Pues lamentablemente Ya se nos están acabando Los minutos Y vamos a tener que hacer No tengo que ir rápido Y tengo demasiadas Preguntas que hacer Yo creo que Vamos a quedar Con una segunda parte De esto Yo creo Sí porque tengo Demasiadas preguntas Yo creo que es importante Estamos sanos Imagínese La próxima La segunda Nos vamos con tamarindo ahí Es que está tamarindo Pero es muy importante Yo creo que retomar Nuevamente Esa conversación Y pues hacer una segunda parte Obvio Si vos aceptás Y vos Pues es un placer Tenerte por acá Gracias Porque hay mucha tela Que cortar Definitivamente Se me olvidó Otra vara También Porque yo me esperé Tanto Porque En el lapso De mi vida Cuando me junté Con aquel carepicha Me fue súper mal Y empecé a subir De peso Muchísimísimo Yo no me sentía Físicamente Bien Como para hacer Como para empezar A salir Y no podía ni caminar De aquí y allá Porque estaba abogada Pero digamos Vos a los 18 Eras que O sea Fue a través de la relación Siempre jugué fútbol Siempre Siempre jugué fútbol Y andábamos Bueno Le pasó una historia Medio parecida A la mía Nada Nada más que Yo en lugar de ponerme Gordo Me puse delgado Sí Entonces Esa vara Digamos Ya después Yo empecé Eso fue una vara Fue una preparación También física Que tuve Para Para Yo sentirme bien En una tarima Una tarima Todo el mundo lo sabía Eso te iba a preguntar ¿En qué momento Usted dijo No la verdad es que Yo no puedo Seguir así O sea Tengo que cambiar De hecho Ayer me hicieron Un reportaje Esa vara Vaya Que pereza La prensa Todo lo cambia Máe Vieras que Colerón Sí Claro Ustedes dicen Quiero arroz con huevo Y le sacan Camarones Este Porque me gustaba Un maecillo Máe Y el maecillo Me dijo Que no se veía De la mano Una gorda Así No me veo De la mano Con una gorda Sí No 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 Habíamos andado Varios meses Y el mae Escondidas Ya Y los papás Me crian Pero los amigos No sabían nada Y hasta los papás Máe Iba a las fiestas Familiares Y todo Y el mae Es escondidas Pero el mae No se veía De la mano Una gordita Y ese momento Yo no lo hice Por él Sino que ese fue Como el detonante Como este cabrón Sí La detonó Para bajar A mí se me quita Lo gordo Y yo estoy segura Que bajaste 35 kilos ¿Verdad? Por ahí Yo quería ser DJ Desde los 15 Y fue un proceso Pasaron demasiados años Hasta los 30 Y un saludo Para él Ay Ayer lo saludo A todo el mundo Madre que salió Se lo perdió Para ir cerrando Porque hay demasiado Demasiado Que decir Y esta parte Creo que es muy clave Para que Para que sigamos En un contexto Ya más claro Para que se agarren fuerte Dale un saludo A toda la gente De jangueo A todos los jangueros Y invitarlos A vernos también Ay jangueo ¿Cómo le dicen A los que ven jangueo? Yo a los míos Les digo sepianos Jangueros 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 Oigan jangueros Este programa Está hot Madre No soy fan de La Habana No me lo voy a perder De hecho un día Estos vino Jaren Están todísimas Y muchísimas gracias De verdad Y está súper bonito Que conozcan otro lado De nosotros Para que ustedes vean Que no Tal vez Tal vez la gente juzgue Y le dice Es por tal vara Pero no Esto está súper bonito Muchas gracias por el espacio Y también por Es súper bonito Todo Y a veces Estas cosas Cuestan dinero Cuestan tiempo Cuestan de todo Entonces la verdad Que hay que compartirla Somos chicos todos Y este programa está Pero nivel nivel Gracias Gracias Karen Entonces bueno mi gente Quedamos yo creo Que esta vez por acá Porque estamos Cortos de tiempo Cortos de tiempo Vienen pronto La segunda parte Sí Los dejamos pronto Para la segunda parte Despidámonos ahí Con redes sociales Para que la gente Usted activa Bueno importantísimo Redes sociales Instagram Facebook Y TikTok Como Janguejo CR Y YouTube Seguirnos como Tribuna Music Activa la campanita Para ser pendiente De los episodios Y de verdad para mí Bueno me despido yo Víctor Solano DJ Para mí fue un placer Estar aquí con vos Y quedaba pendiente La segunda parte Y que quede aquí Grabado y anotado Que hay un compromiso De una segunda parte Con vos Porque definitivamente Todo está Increíble Me pueden seguir Me pueden seguir En mis redes sociales Como Sasha LR Y en serio Caro Muchas gracias Gracias a usted Y fui la primera mujer Bien Exacto Entonces Nos vemos mi gente Y quédense activos Con Janguejo Gracias Gracias Yo ya era el micrófono Está apagado Todos estos episodios Los podéis ver por YouTube En el canal Tribuna Music Tribuna Music Janguejo Janguejo Segunda temporada Janguejo 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 Janguejo